Una vez que la ciudad ha entrado en la fase 2 de la desescalada de la pandemia por el COVID-19, la atención presencial se pone de nuevo en marcha con la reincorporación del 30% de sus funcionarios, al igual que ha ocurrido con la oficina del mayor. El horario establecido para las consultas es entre las 8 y media de la mañana y las 2 de la tarde, contando con todas las medidas higiénico-sanitarias tanto para el personal como para los usuarios. Cabe recordar que durante el estado de alarma, la atención ciudadana se ha llevado a cabo de manera telemática, concretamente mediante la vía telefónica, a través de la centralita municipal, a la cual se le añadió una nueva línea telefónica de cara a reforzar este tipo de atención. Asimismo, los ciudadanos han podido realizar los trámites con la administración municipal mediante la sede electrónica, sede.algeciras.es, para la que es imprescindible poseer certificado digital. Además, los algecireños han podido trasladar sus peticiones o demandas a través del buzón del Ciudadano, que se encuentra en la web municipal algeciras.es o a través del correo electrónico atenciónalciudadano arroba algeciras.es.